Ni caza de brujas, ni privatizaciones, ni caza de brujas, ni privatizaciones. Fuera las empresas de la sanidad, fuera las empresas de la sanidad. Como sabéis el día 21 de junio se produjo el cese de cuatro directores del sector de salud. Los centros de salud de Fátima, General Ricardo, Las Águilas y Legazpi. El motivo del cese es el haber sobrepasado en el gasto, es decir, los fondos asignados al presupuesto para la cobertura de ausencias durante el año 2013. Se nos acusa de habernos pasado de haber hecho una excesiva asignación de suplentes, por lo cual en mi centro, que yo soy de Cese de Salud de Fátima, nos hemos gastado 20.000 euros más de lo presupuestado. Es decir, que como ese dinero ha sido invertido en conseguir una atención de mayor calidad y mayor seguridad para nuestros pacientes y nuestros trabajadores, y como nosotros no tenemos firma ni tenemos dinero, sino que es la Dirección General la que avala con su firma y su contratación las propuestas que hacemos, nosotros no somos responsables del gasto excesivo realizado, siempre sea la Dirección General de Atención Primaria. Lo que estamos pidiendo con esta manifestación es manifestarnos a los recortes, manifestar que los directores han hecho una propuesta adecuada a su necesidad y ha sido la Dirección General la que no ha tenido en cuenta el presupuesto que los centros necesitaban y pedimos por lo tanto la restitución de los cuatro directores en sus puestos. La sanidad no se vende, se defiende, la sanidad no se vende, se defiende, la sanidad no se vende.